Eh, buenas a todos amigos, aquí es el video de mi canal de tutorial Mentira, con un gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014 Eh, bueno, pues empecemos Converte un gol en el penal Un cerratón para decir dónde lanzar el penal y dónde saltar Star, Colombia, mi selección Espera, 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 aquí Nooo, lo fallé, mierda Siiii Eh, Rodríguez Si, si, si Si, si, mandalo, wey Toma, nooo Toma el poli Eh, vamos a volver a jugar Un millón de puntos Siii Es que me voy a dejar que otra vez Si, me peng 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 Afli new I Est付exes I And ¡Qué mierda wey! ¡GOL! ¡Mierdaaa! ¡Nooo! ¡GOL! ¡Mierdaaa! ¡GOL! Ya está. Bueno amigos, miren cuántos puntos llevo. ¡Sip! 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 Nos vemos en la próxima amigos y jejeje. ¡Bien! ¡Bien!